Dale cuerda enfrente Muy bien, muy bien A todos los mexicanos yo les vengo a platicar Lo que ha pasado en Hidalgo a vecinos del Mesquital Muchos perdieron su hogar, algunos hasta la vida La corriente se llevó, lo que a su paso se imponía El ejército apoyaba ejecutando el DN3 En albergues a la gente llevaban con rapidez Arriesgando la vida por cuidar a los demás Con sus lanchas y camiones los pudieron ayudar También en este corrido yo les quiero mencionar A las personas tan nobles que ayudaron sin dudar El cobijo a mi gente se les multiplicará Yo te pido fuerza a tu lar Espérate, espérate, espérate Espérate, se volteó la lancha Se volteó la lancha Se lo está llevando Se lo está llevando, Daniel Y este es un homenaje Con mucho respeto para los gigantes Fuerza a tu lar Y es el original Loco Boy Es muy triste ver mi pueblo en un desastre total Increíble como el agua ha inundado a la ciudad A municipios vecinos que no pudieron librar La corriente de ese cauce imposible de esperar A pesar de todo esto damos gracias al Señor De que en esta dura pena la salud prevaleció Las cosas materiales siempre vienen y se van Con esfuerzo y con trabajo volveremos a rifar La unión hace la fuerza, se los puedo asegurar Todos juntos de la mano ante cualquier adversidad Somos tierra de gigantes, eso no lo han de olvidar Yo te pido fuerza a tu lar Siempre te has de levantar Música 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 Música